Bueno, ya estamos todos listos, bañados Obviamente no iba a grabar eso cuando estaban bañando las bichas Oiga ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? No, pero cuando iban para abajo a la del mí le dijo, tú la vayas a alumbrar Ah, bueno Entonces la lámpara les alumbró Y no las patas le dieron entre ellas Porque yo me bañé como Dios me trajo al mundo Ah, se liaba Ah, se liaba Ah, se liaba Desnuda se bañaron, bichas Ah En los coros, digo, en la claridad Sí, así me bañé O sea, que lo que me refiero es que ahí las pueden estar viendo por ahí, ¿verdad? Es que siempre se ve Vaya En serio Bueno, lo que yo sé Que ahora sí Les acepto la burla que me quieran hacer ¿Por qué? Hoy sí Hoy sí me di cuenta que de veras ¿Sí, usted fue el único que fue a la de? No ¿De qué? No, yo no fui el único que también fue Eber No, no fui yo Bueno, pues dice que sí Fue la zorra Y fue la ivana también Pero no es por eso ¿Por qué? Ahí me estoy No No Pueden carcajearse de mí Lo que quieran Y lo que sea ¿Y va a estar bien? Y sí, lo acepto Hoy sí Tienen razón Yo soy bien bobo Compré aquel baño Y nadie lo usó ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya no Ya fue usado ¿Qué lo usó? Adivinad quién te abraza ¿Qué usaste? No, ya me hacía Jefecito chulo Yo fui a llenar ¿Y solo con el meal llevo la gran bolsa? ¿Ah? Este es loco No, jefe, mire Si lo habíamos Si lo habíamos ocupado Pero usted fue Pero ustedes lo pidieron ayer No, muy lejos Después le dijimos que lo pasaran para aquí Ni caso No me hice Pero yo no Yo les dije Pónganlo donde ustedes quieran Les dije Yo les dije Que lo pusieran Onde ustedes quisieran Pero no lo usaron Tienen razón Ustedes Lo que dicen Que yo Y quedando Comprando cosas Que no se ocupa Hasta hoy me di cuenta Hoy sí Ya entendí Yo Yo lo voy a dar uso yo Yo lo fui a usar A los trabajadores Pónganse los el mes Pues sí Pero yo pensando en usted Ahora me dijeron que procediera en el monte Yo pensaba Es que no le digo ¿Sabes cómo sí? Pero A mí me daba miedo ir a esta olla ¿Sabes cómo sí? El me se ocupa Que cuando vayamos a la playa Mira allá Lo lleva allí Sí Mira papá Porque no hay dónde ir Y ahí no lo vamos a llevar Pero si es fácil De andarlo cargando Si es facilito ¿Eh? No Las bolsas se entierran Y no son biodegradables Sí Son biodegradables Oye Todas las traemos Queda aterrado Y que nazca Bueno entonces gente Ahorita ya vamos a dormir Ya están todos en pijamada 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 se llama, se llama, se llama, se llama, se llama. Ahí viene una ponedora. Y es el último que viene y sin pena viene. Como que me ha pasado. Como siento ahorita. Si. Y aquí nos vamos trabajando allá. Imaginate cuando no te sentís rico. No soy el único allá. ¿Y quiénes son aquellos que vienen allá? La pulga, como daré que ellos te busquen y van a bañar. Si. Ya todos estaban ahí bañados. Para que ellos te busquen. Van a bañar como yo los mandamos. De choleño. Si te viene hasta. Yo también le ponen de todas maneras. Bueno, entonces, gente. Vamos a ir acomodándonos. Y este... Quiero ver. Bueno, ¿qué más que yo? Vaya. Si yo no nací con ayuda. Vamos. Cada quien a... En orden. No, espérenme. En orden. Vamos a empezar por las que están allá. Primero allá. Vamos. 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 Vamos a ver cómo se acuestan. Allá dije, niña. Allá ves. No. Por eso para allá vamos. Pégame, pues. No, yo iba a tirar la camisa. Pégame, pues. No, usted ya no pegaba. Ya dije. Miren. Miren, allá está una luz. Bicho, bicho, bicho. Bicho, espérense. Espérense, espérense. Espérate. Vení por acá. Veníte. Miren, bicho. ¡Bicho! ¿Qué? Ay, que no escuchan ustedes. Bueno, póngase de acuerdo. Es allá o... No, allí donde está. Ahí había... No, usted la mueve. Cada uno. Ahí era ese coyote. Ajá. Y no estoy bromeando. Se lo estoy diciendo en serio. Ahí está un coyote. Sí. Era coyote. Era coyote. Era coyote. Alumbré más para allá. No, es que allí estaba. Y se fue, obviamente. Estaba allí. Y alumbré. Cuando alumbré, se quedó viendo y después se fue. Pero sí era coyote. ¿Es coyote? No, coyote era. Espérate, quiere decir. Sí. No sé si grabé. Yo alumbré. Lo único que sé es que alumbré. Número. No, venga. 해야 de otro lado. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. No, laepa. No, laepa. O sea, laepa. Es toda laepa. Sí. No, laepa. No, laepa. No, laepa. no es en broma nadie lo vio quien lo viste cristina vaya para que vean que a donde como que no lo he visto iba a pasar lentecito por gallinero david en frente de uno si estos animales ya no tienen este como antes que tenía miedo no les conté cómo pasó por gallinero pues la vez pasada no te acordás david no en el día a las 5 de la tarde ha pasado no te acordás david que te conté bueno lamentablemente no vieron cabal cuando bueno no me crean en todo serio coyote era así si era coyote era grande era coyote no no es con el tema pero cuando ya estamos acusados en la siena tomó una foto de aquí para allá y la manda vieron que chulo de allá para acá hoy no hemos tomado foto miren miren bicho de allá para acá vieran que lindo se mira aquí el campamento pero lindo porque como ya está en el tema me ha traído a todos por lo menos va a ladrar aquí cuando vaya entonces vamos a ver aquí van a dormir vamos para adentro ahí van va la Nelly despídense buenas noches Dayana vamos a dormir vamos a ver aquí la Johanna ay solita ella va pati también vos pues ahí va la Johanna solita la he hecho solo por la panza a ver así me cuesta ay así la van a jalar ¿a cómo la van a venir a traer? lo peor y aquí no se puede venir con anjo abierto porque es peligroso hey vos en serio los coyotes ya no tienen vergüenza vaya vamos despídense a las 5 de la mañana acuérdense 5 el último en despertar le vamos a echar una bacalada de agua ahí van las 3 ñeñas las 3 ñeñas si escuchan el grito vienen buenas noches buenas noches mira estas bichas al revés quedaron para allá el terreno y ellas así se quedaron así lo han puesto todo raro vamos aquí 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 venganse que los de aquí los de aquí ahora esperate esperate le voy a echar a este muchacho vení repelente esperate que yo te cuido te cuido los de la otra bicho los de ahí vaya amiguel veniste que ahorita vamos a relinchar feliz noche miguel veniste que ahorita vamos a relinchar tengo miedo bachulala ay que bonita la armaron les dije que eso la habían puesto mal pero como no me hicieron caso váyanlos allá despídense yo creo que estos menes van a amanecer con él es que vas a creer que todavía les dije yo todavía les dije va que tum tum o no era esta la que estaba panda va que si es que mire vea que han dejado los churruminos no hombre si la han hecho a la que no tiene los jules no tiene los jules el mes les va a caer ya les cayó que no vaya buenas noches quien va aquí cierre el cliente despídense cierre cierre y no yo soy no me falta a mi pobrecito todavía me falta acomodar la bolada si y allá quien va aquí van los patrones déjale pues esperate yo voy primero hijo dale dale mejor hasta la señora donde está ay dale voy a oírme traigo ahí a la sequia van a ir a parar ustedes y mira se montan estas patas a la sequia van a ir a parar si es para allá están y no van dejar de enchucarme eso darwin no vayan a caballonear mucho porque allá van a ir a caer aquí holos peligrosos nos hemos quedado ella sí está bien armadita acá de esta tienda de campana y este cochoncito le pusieron la boja tu ayuda nadie nos la bota si yo la puse vamos ¿y ahí es? ¿quienes van? la salida la salida la salida López 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 buenas noches buenas noches buenas noches despídense que descanse mi amor esta mañana Dios ¿y aquí quienes van? a los otros a los otros a los otros gran tienda les di a ustedes vivense babo no sabe lo que yo voy a vivir ahora ¿por qué? porque esta genesis usted no sabe como de loca para dormir con esta mujer allá viene amanecer esa bicha van todo de campana ¿cree? si viera que loca es enserio si es bien loca para dormir si si toda la cama por muy grande que se debe meter buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches salud pues salud y allá bichos y allá que se debe meter vaya ¿quienes falta? ya estuvo? a ustedes vos falta con quien va los bichos ya dormen ustedes acostaron bueno entonces gente ya vamos a dormir aquellos que van a ¿cómo se llama? a acomodar todavía a volado nosotros ya vamos a dormir entonces ya vieron cada quien se acomodó vamos a apagar la luz David para que ustedes allí vean que todos todos ya y con luz apagada y mañana vamos a seguir grabando nosotros obviamente mañana seguiremos grabando en la mañanita nos vamos a levantar y vamos a seguir grabando un rato y después nos despedimos y nos vamos para casita bueno hasta mañana todos dale David hasta mañana hasta mañana miren ahí está así quedó el coyote ya va a venir y ahhh la comida bichos los huevos ojitos besos el vijado de coyotes fíjense ha huelido y de veras aquí van aquí los vamos a tener quisiera que alumbrara por ahí otra vez así como por ahí para que vean los ojitos de ese animal el que es bueno entonces hasta mañana hasta mañana